México, un campo de batalla. Diez años de una guerra declarada contra el narcotráfico. Las fuerzas armadas salieron a las calles para combatirlo. Al menos 1.200 federales han muerto en la lucha contra el crimen organizado. Entre elementos de la Sedena, Marina, Policía Federal y PGR. Se captura a los líderes, se descubren rutas, se debilita a los cárteles. Pero surgen nuevas cabezas o nuevos grupos criminales. Una guerra que parece no tener fin.